si tienes el problema de que en zoom no se escuchan las videollamadas o no te escuchan hoy te voy a enseñar a cómo poder activar el micrófono y el audio del dispositivo para la aplicación de zoom esto es un problema muy común en zoom pero en la aplicación móvil por así decir ya que tiene un error en cuestión de conflictos del dispositivo lo que sería en audio y en grabación para poder suenar este problema únicamente lo que ocuparemos es la aplicación actualizada a su última versión esta la podemos usar ya sea por la app store o play store entramos alguna reunión de la que tú quieras no importa si quieres crear una de prueba para poder visualizar que esto funciona ahora sí vamos a comenzar en este caso yo estoy dentro de una reunión ahorita mismo que le acabo de generar para que puedan ver cómo funciona de maravilla entramos a la reunión y seguidamente eso encontramos una barra en la parte de aquí abajo en la parte del lado izquierdo en la parte de abajo vamos a poder encontrar unos audífonos presionamos y nos aparece un mensajito que dice llamar a través del audio del dispositivo presionamos en la burbuja del mensaje que nos aparece y como vieron anteriormente me lanzaba una notificación de que esta aplicación solicita activar el micrófono concedo los permisos y ahora sí ya puede escuchar lo que digan en la reunión de zoom y yo podría hablar mente igual y ahora sí ya me van a poder escuchar ya podemos activar desactivar el micrófono y ahora sí todas las personas podrán escuchar cuando hablemos al igual lo podremos desactivar las veces que quieran en caso de que a ti no te aparezca esa función de lo que dije del audífono pues te vienes de este lado y presionas en el botón del centro te va a aparecer mismamente el mensaje que apareció anteriormente en burbuja presionas y automáticamente ya empiezas a escuchar el audio ahora sí ya te van a poder escuchar y vas a poder hablar y ellos mismos te van a poder escuchar un tutorial muy fácil y súper sencillo espero te ha gustado y te suscribas adiós